Mi experiencia como emprendedora, bueno, ha sido súper interesante, nosotros iniciamos hace básicamente cinco años en Cali como una idea, no habíamos nacido ni siquiera como empresa. Pues debido a este tema a la pandemia nos volvimos completamente virtuales y se convirtió una oportunidad porque tenemos estudiantes en Alemania, tenemos estudiantes en Bolivia, tenemos profesores en México, profesores en España, estudiantes inclusive también en Taiwán, o sea, ha sido una experiencia maravillosa, hemos aprovechado al máximo este tema que puede ser un reto, pero para nosotros ha sido una oportunidad para crecer, hemos empleado yo creo que a más de 100 personas desde que empezamos. Nosotros nos damos cuenta con el programa que debemos focalizar nuestros esfuerzos en un nicho mucho más definido y desde que nosotros estamos haciendo eso venimos creciendo de una manera muy sostenida y muy interesante, o sea, un 25% mensual de crecimiento, pues realmente es un crecimiento interesante y nos han acompañado mucho en el tema de tecnología, en todo nos han hecho una asesoría muy cercana, muy cercana y muy personalizada y eso realmente ha hecho que nosotros podamos aprovechar todo este acompañamiento para que no solamente nos vamos a enfocar en este sector, sino que tenemos que hacer alrededor en toda la empresa para lograrnos enfocar en este sector. Creo que es una propuesta que se debe mantener, es una propuesta que por supuesto siempre debe estar abierta a mejoramientos y pues nada, yo como emprendedora puedo decir que estoy súper agradecida de que cosas como estas estén pasando en Colombia y espero que se siga manteniendo en el tiempo.